Voy a presentar al Padre Alfredo Sáenz, licenciado en filosofía por la Facultad de San Miguel, ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús en 1962. A los dos años es enviado a Roma para perfeccionar sus estudios, y elaborando su tesis sobre un tema patrístico, es doctorado en teología en la Universidad Pontificia de San Anselmo, con especialización en Sagradas Escrituras. Nuevamente en la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel, y a pedido del arzobispo de Paraná, Monseñor Tortolo, durante 13 años, fue encargado de estudios en el seminario de esa arquidiócesis, teniendo a su cargo entonces, como secretario de redacción, la revista cuatrimestral Micael, que llegó a totalizar en 11 años, 33 volúmenes, y en la que participaron relevantes personalidades del país y del extranjero. Actualmente enseña teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Predicador de ejercicios espirituales en diversos puntos del país. Dicta cursos en Buenos Aires y en el interior del país sobre temas de su especialidad. Ha estado en varias ciudades de España, Italia y México pronunciando conferencias. Integra el grupo de conferencistas del Centro de Investigaciones de Ética Social, que organiza cursos en 35 ciudades del país. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, sobre todo los que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos. Es asesor de la Corporación de Científicos Católicos. Ocupa el cargo de vicedecano de la Academia de la Plata. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica. Autor de más de un centenar de artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, principalmente en Micael y Gladius. Ha publicado unos 30 libros, entre los cuales podemos citar Cristo y las Figuras Bíblicas, el Santo Sacrificio de la Misa, Impersona Cristi, la Fisionomía Espiritual del Sacerdote, el Cardenal Pai, de la Rusia de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, Antonio Grafny y la Revolución Cultural, el Ícono, Esplendor de lo Sagrado, la Caballería, Héroes y Santos, la Cristandad y su Cosmovisión, el Nuevo Orden Mundial en el Pensamiento de Fukuyama, las Parábolas del Evangelio según los padres de la Iglesia, las Siete Virtudes Olvidadas, Anacleto González Flores, recientemente ha presentado su obra La Siembra Divina y la Fecundidad Apostólica. Hoy nos va a hablar del Modernismo y la Revolución Cultural en la Iglesia. La culpa del título de esta exposición la tiene el Padre Horacio Bojorge, que para huir de esta coyuntura me sugirió a mí el título y era bien escucharme, porque él no podía venir entonces que yo lo supiera. Bueno, así que porque el título este de la... El Modernismo y la Revolución Cultural en la Iglesia, un título medio extraño, Revolución Cultural, ¿a qué se refiere? Él me decía, con muy buen acuerdo me parece, que se puede ver con claridad cómo se cumple, dentro de la Iglesia se ha cumplido, dentro del seno de la Iglesia, el plan, el gran plan, la gran estrategia, de Antonio Granchi, cuyo nombre ha salido varias veces ya en estos días, el fundador del Partido Comunista Italiano, por los que no conozcan bien el pensamiento de Antonio Granchi, quien nos ha dejado un análisis muy inteligente de lo que es el comunismo y de la manera como deberá habérselas en el Occidente para tomar el poder. Porque a su juicio no podría comportarse en el Occidente la ofensiva comunista como lo hizo Lenin, quien primero tomó el poder político, tomó el Palacio de Invierno, la Casa de Gobierno de Rusia, y desde allí cambió la sociedad. Luego desde el poder cambió el modo de pensar de la sociedad rusa. Según el pensador italiano, en Occidente, la táctica debe ser, ha de ser diversa. Diversa. Antes de tomar el poder político, la Casa de Gobierno, será preciso llevar a cabo una revolución cultural, de ahí tomado el título de esta conferencia, una revolución cultural, cambiar el modo de pensar de la sociedad, cambiar lo que él llama el sentido común, no lo usa esta palabra con la significación que le damos habitualmente, el sentido común de una persona que reacciona de acuerdo a coordenadas sensatas en la vida, sino que llama sentido común, el común sentir, podríamos decir, de la gente, lo que normalmente piensa la gente en la sociedad. De modo que cambiar el modo de pensar, el sentido común de manera que la toma del poder político sea la consecuencia de aquella previa transformación cultural. El principal enemigo de este proyecto es, en la opinión de Granchi, la Iglesia Católica, a la cual tanto admira, la admira tanto como la odia. Siendo agnóstico, no le es posible explicar la razón de la supervivencia milenaria de la Iglesia recurriendo a argumentos sobrenaturales en los que no cree, por lo que apunta a dos razones de tal hecho tan extraño, de una sociedad que dure dos mil años, así como de la eficacia por ella lograda en orden a implantar la cristiandad en el occidente, a implantar el sentido común, es decir, el modo común de sentir en el occidente que es trascendentalista, es decir, afirma la existencia de otro orden, de otra patria sobre la del cielo. La primera de estas causas lo constituye el hecho, dice Granchi, de haber la Iglesia mantenido por estos dos mil años la misma doctrina, de manera firme, de manera permanente, repitiéndola incansablemente a lo largo de los años las mismas razones de su apologética. Claro, dos mil años de repetir y machacar siempre la misma doctrina ha hecho que se haga piel en la sociedad de Occidente, el sentido cristiano. Y la segunda causa de la supervivencia de la Iglesia la atribuye a que la Iglesia ha tenido la capacidad de unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel, al pueblo inculto, incluso al pueblo común, digamos así, evitando que se formasen oficialmente dos religiones, la religión de los intelectuales y la religión del pueblo. Es decir, lo que cree Santo Tomás es lo mismo que cree una viejita analfabeta. Los dos creen que Cristo es Dios, por ejemplo, claro que con diversos niveles de penetración, pero ambos creen lo mismo. Y eso, dice Granchi, da a la Iglesia una fuerza enorme que no tenemos, dicen nosotros, los comunistas, que nuestros intelectuales son de gabinete y van completamente al margen de lo que piensa el pueblo por lo general. Y por eso asignó él, estando preso en la cárcel de Mussolini, Mussolini como era comunista, etcétera, y bueno, lo acusó de varias cosas y estaba preso en la cárcel y allí comenzó a escribir en unos cuadernos sus pensamientos y recibía las revistas que le dejaban sus carceleros leer y entonces ahí se enteró que había aparecido un movimiento llamado el modernismo. Fíjense ustedes por dónde vamos a enchufar el tema de Gramsci con el modernismo. Había aparecido un movimiento llamado el modernismo y él estaba feliz al conocer la aparición de este movimiento porque él suponía que este movimiento acabaría por destruir a la Iglesia. Es decir, si llegaba a triunfar el modernismo de grupo de intelectuales que se había formado, precisamente se iban a formar dos iglesias. La Iglesia de los modernistas de estos intelectuales y la Iglesia del pueblo que seguiría creyendo las verdades de siempre y eso era la destrucción de la Iglesia. Y además agregaba la otra causa. Recuerdan que la Iglesia había mantenido su doctrina y las razones de su apologética durante dos mil años. También dice que desaparece porque la doctrina está cambiando y si se cambia la doctrina es la explosión y la muerte de la Iglesia. trágicas estas dos observaciones de este agudo testigo de nuestros tiempos y de aquella época del modernismo. Y por eso, como me decía el padre Evo Jorge, le parecía buena la idea de mostrar que si bien el modernismo ha sido condenado por San Pío X, como se lo ha dicho aquí claramente, sin embargo, ha invadido a la Iglesia después. Ha penetrado en la Iglesia. Mucha gente de la Iglesia piensa con la mentalidad modernista, que más que cuatro o cinco herejías es un modo herético de pensar, un hábito, un hábito mental, una manera de interpretar las cosas. Y dice que él cree que se ha hecho, me decía el padre, que cree que eso se ha hecho a piel en la Iglesia, que se va convirtiendo en el sentido común de muchos católicos que han asimilado esta doctrina sin saber su origen, pero sí, viviéndola. Pues bien, de hecho, y a pesar de la franca e inteligente condena de Pio X, el modernismo sobreviviría y sus grandes afirmaciones, las grandes afirmaciones se han ido haciendo piel de la Iglesia al margen de la autoridad del magisterio. De modo que el magisterio va por un lado, lo que decía Granchi, y muchos sectores de la Iglesia van por otro lado. Ya puede seguir hablando el magisterio. Hay una separación, pues, ahora. No en vano, Pablo VI, en su primera encíclica, que se llamaba Ecclesia en Suam, afirmó, así dice, el fenómeno modernista todavía aflora en varias tentativas de expresiones heterogéneas con la auténtica realidad de la religión católica. Lo califica de inminente y múltiple peligro que procede de varios sectores. Pues bien, esta conferencia la dedico a esto precisamente, a analizar estas manifestaciones, sobre todo en el campo doctrinal. Por cierto, que al ir escuchando a los distintos oradores, me he ido poniendo nervioso y arrinconado, porque varios de los temas que trato han sido tratados, como es obvio, o sea, como, por ejemplo, se continúa el error modernista en la teología contemporánea, en la exégesis, en la teología de la liberación, se ha ido tratando los temas, así que algunas cosas que diré, trataré de no repetir directamente lo que se ha dicho, pero pueden complementar o recordar o a los nuevos que han llegado ponerlos en autos del asunto. En primer lugar, podríamos hablar de lo que, de una secularización de la teología que se ha producido después de la desaparición aparente, digamos, no total, como sabemos, del modernismo. Como se sabe, la teología es la ciencia suprema, es la ciencia de Dios, es una participación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de la creación. Eso significa teología, estudio sobre Dios, la ciencia teólogos, palabra tratado sobre Dios. A partir de la revelación estudia la teología el misterio de Dios y estudia también todas las cosas temporales pero consideradas desde el punto de vista de Dios, del plan de Dios, del designio creador y redentor. Y por eso cabe hablar de una teología de la historia y la historia no es Dios directamente, pero se puede hablar de una teología de la historia vista desde los ojos de Dios, como la ve, por ejemplo, San Agustín, se puede hablar de una teología de la fiesta, se puede hablar de una teología del trabajo, es decir, de las actividades humanas pero vistas desde el plan de Dios. La ciencia teológica comenzó en la Iglesia ya desde sus orígenes, especialmente por obra de los santos padres y alcanzó un momento culminante en la Edad Media con esas dos grandes figuras del siglo de oro medieval Santo Tomás y San Buenaventura, sobre todo Santo Tomás quien supo realizar una síntesis formidable entre la Sagrada Escritura la sabiduría griega y el tesoro patrístico dejándonos un patrimonio no sólo sublime sino apto para la enseñanza y la expresión escolástica es decir, una doctrina que puede estar en la escuela en la enseñanza apta para ser enseñada. Sin embargo, a lo largo de los siglos fueron apareciendo devastadoras herejías desde el comienzo casi que los grandes teólogos supieron enfrentar y rebatir y en este último siglo para entrar de lleno en nuestro tema se ha producido este intento tan grave el de desacralizar la teología el del modernismo cortar las amarras de la teología con la revelación no ver ya las cosas no ya estudiar a Dios digamos inútilmente en el buen sentido de la palabra es decir, sin buscar utilidades para uno ni las cosas temporales con los ojos de Dios sino sustituirla a esa teología desvincularla de su surgente divina secularizarla sustituirla por una construcción meramente humana secular al gusto de los hombres de nuestro tiempo este proyecto que hoy tiene gran relevancia por cierto posee esta historia que se ha desarrollado en estos días del encuentro fines del siglo XIX como saben estalla comienzo del XX sobre todo estalla esta terrible tormenta que los papas denominaron modernismo ellos no inventaron esa palabra la inventó el papa ellos no se llamaban modernistas ¿por qué? porque era un intento de apelar como fuente al pensamiento moderno moderno entre comillas es decir un pensamiento racionalista del siglo XIX que daba las espaldas al dato de la fe para encerrarse en la interioridad en la subjetividad del hombre por su etimología la palabra modernismo no evoca otro concepto que la tendencia a inspirarse en las preocupaciones reales o supuestas de nuestro tiempo con cierta tendencia realmente inevitable de la novedad es más que nada un estado de alma un estado de alma modernoso digamos nuestros modernistas se van a presentar como renovadores de la iglesia de una iglesia anquilosada de una iglesia muerta decrépita vejentada ellos vienen a rejuvenecer buscando adaptar la iglesia a las condiciones modernas del pensamiento a las condiciones modernas de la acción el modernismo se presentaba pues con un gran entusiasmo era un grupo coherente de pensadores como un esfuerzo en orden a regenerar a la iglesia querían rejuvenecerla a la iglesia y por eso atrajo a mucha gente de buenas entrañas al principio cada vez la cosa se fue poniendo más espesa pero al principio parecía un movimiento juvenil en la iglesia modernismo decíamos es menos un sistema definido que un método de hacer teología un método que mira a adaptar las verdades católicas a las osadías del pensamiento contemporáneo pues bien es biodécimo como se ha dicho el Papa que ha el gran Papa que con la sagacidad de un santo y la voluntad digamos de un atleta de la fe comprendió la necesidad perentoria de salir al paso de esta herejía digamos así a la cual consideraba sumamente grave ya que vio muy bien el Papa que si las otras herejías se interesaron en tal o cual artículo del dogma por ejemplo el arrianismo negar la divinidad de Cristo pero no negaba otras cosas solo eso claro importante pero negaba eso hubo otra herejía negaba la gracia o lo que fuera este movimiento digamos así atentaba contra todo el conjunto contra toda la cosmovisión católica contra todo el entramado de la fe porque si bien es cierto como él mismo lo dice en la introducción de su encíclica que en todas las épocas dice el Papa se ha requerido la atención la vigilancia del pastor supremo del obispo del episcopo episcopo significa eso uno que está subido en una atalaya episcopeo observar desde lo alto para ver si viene el lobo si todas las épocas han pedido pastores que sean sentinelas de la fe dice lo que sobre todo exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados se ocultan y se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno mismo y dentro del corazón de la iglesia esto es una novedad generalmente las herejías habían atacado desde fuera de la iglesia o se habían puesto en la vereda de enfrente de la iglesia Lutero se va a la vereda de enfrente renuncia a la iglesia católica y comienza la crítica y la construcción de su herejía pero estos no estos desde adentro no quieren salir no quieren que los echen tampoco para desde adentro demolerla es algo novedoso y sigue diciendo el papa son seguramente enemigos de la iglesia y no desperta no se apartará de lo verdadero quien dijera que este este esta la iglesia no los ha tenido peores porque en efecto como ya hemos dicho ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera sino desde dentro en nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la iglesia añádase que han aplicado la segur no a las ramas ni tampoco los débiles renuevos sino a la raíz misma esto es a la fe y sus fibras más profundas más una vez herida esta raíz de vida inmortal se empeñan en que circule el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano ninguna que no se esfuercen por corromper queda bien explicado por el papa pues esta esta lucha desde adentro esta acción de comandos internos dentro de la iglesia sin salirse de la iglesia sin dejar que se los eche de la iglesia tratando de bajar la cabeza si es necesario alguna vez lo que fuera pero la lucha debía ser desde adentro de la iglesia decíamos que la teología fue la principal víctima del ultraje se ha hablado aquí con repetidas veces de ese grave error de la inmanencia vital entendida sobre todo en el sentido de la como visión modernista que se instala en este mundo recuerden y vuelvo a Gramsci Gramsci decía que la quinta esencia de la gran revolución moderna es la inmanencia dice que el comunismo no tiene como fundamento no tiene como principal verdad ni la plusvalía ni la lucha de clase ni nada de eso es la inmanencia es el concepto que domina el comunismo y al occidente también en el grado en que acepta esta teoría o sea la gente que vive para esta tierra inmanere que permanece acá que vive aquí como si fuera su patria terminal que no hay la trascendencia desde esa inmanencia del hombre desde ese paraíso el hombre que se mete dentro de sí mismo y en esto concuerda y impalma con el pensamiento de Kant y de Hegel de la filosofía del inmanentismo esa inmanencia vital es uno de los elementos principales de esta gran herejía abolida por completo dice el Papa toda revelación externa o sea nada que venga de lo alto nada de una teología que venga de lo alto resulta claro dice que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida y debe hallarse en lo interior del hombre o sea tiene que partir la fe todo de adentro del hombre no algo que recibo de lo alto es algo que brota de mis entrañas pero dice el Papa como la religión lo sigue diciendo ello es una forma de la vida la explicación ha de hallarse exclusivamente en la vida misma del hombre y por eso agregan la primera manifestación de ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento o sea confunden la fe con un sentimiento que brota de la de la inmanencia de la tierra de abajo y de mi de mi inmanencia interior del interior de mi corazón de mi sentimiento sentimiento atención con esta palabra porque va a haber toda una corriente sentimentalista en la iglesia de un catolicismo sentimentalizado que será una también una de las consecuencias muy posteriores que tendrá esta herejía de raíz por esta razón sigue diciendo el Papa describiendo a los modernistas siendo Dios el objeto de la religión síguese de lo expuesto que la fe principio y fundamento de toda religión reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino el hombre siente necesidad de una plenitud el hombre se siente incapaz indigencia y entonces su sentimiento es hay hay Dios hay hay un orden otro orden etcétera y ahí brota la fe brota de adentro en el fondo no me la da Dios en última instancia y termina este texto el Papa esa indigencia de lo divino que dicen los modernistas cuando el hombre llega a sentirla se convierte en religión y a este sentimiento llaman fe los modernistas esto es la fe la fe pues no es una una virtud que me la da Dios por la cual yo creo en Dios que esas son habitudes teologales me la da Dios y tienen por objeto a Dios sino que la fe ahora va a brotar de un sentimiento interior de la imanencia del interior mío en dicho sentimiento concluye este número del Papa los modernistas no solo encuentran la fe sino con la fe y en la misma fe según ellos lo entienden la entienden afirman que se verifica la revelación o sea la revelación ahora viene de adentro esto queda bien claro me parece lo ha expresado con mucha nitidez el Santo Padre si se considera el sentimiento religioso pues según lo entienden los modernistas como el germen de toda religión y a la inteligencia que le queda entonces por hacer que le queda a la inteligencia si todo se lo ha dado esa indigencia esa necesidad esa menestrosidad que siente el hombre de algo que lo planifique que es un dios aparentemente que le queda por hacer a la inteligencia explicar el sentido el sentido de este sentimiento con sentencias doctrinales es decir dar la cuota intelectual claro hay que darle una explicación doctrinal no dejarlo en el puro sentimiento estas sentencias dice el Papa una vez sancionadas por el magisterio supremo de la iglesia formarán los dogmas o sea los dogmas aparecen como una necesidad que hay de formular ese sentimiento interior dar fórmula que a juicio de los modernistas no son sino símbolos no son realidad de lo que hoy explicaba también en la conferencia tan linda de la Toca Turé no son no son realidades cosas en sí son símbolos la palabra símbolos es una palabra muy noble pero aquí tiene un sentido muy negativo muy restrictivo son símbolos representaciones mentales a las cuales no se les pedirá sino una aproximación a la verdad no son verdad es una aproximación un acercamiento una especie de nostalgia un germen de verdad aproximaciones fíjense que tembladeral que del hombre que vive de aproximaciones no de realidades no de certezas sobre las cuales fundar su vida aproximaciones que habrán de acomodarse a las vicisitudes del hombre o sea el hombre hoy vive una situación mañana otra debe acomodarse esa aproximación esos símbolos a la vida que va viviendo una persona no son cosas fijas y permanentes y de ahí que los dogmas están sujetos a la evolución la evolución el dogma no es algo fijo terminado está siempre evolucionando como evolucionan los sentimientos claro los sentimientos no son permanentes evolucionan los sentimientos a lo largo de la historia y así dice el Papa no solo pueden desenvolverse y cambiar el dogma sino que deben cambiar el dogma porque si evolucionan los sentimientos ¿cómo voy a mantener fijo unos dogmas que la inteligencia trató de explicar? pero ¿cómo se ha cambiado el sentimiento que los forja? entonces el cristianismo se vuelve un cristianismo sentimental que vive digamos de los sentimientos y no de las ideas no de las certezas con una renuncia en cierto modo a todo el orden intelectual resumiendo la fe no es otra cosa que el sentimiento religioso que al comienzo brotó tan solo de las profundidades de la conciencia o subconciencia humanas evolucionando luego indefinidamente según las coyunturas de la historia en función de los progresos de la humanidad en marcha hacia fines superiores porque la humanidad camina hacia un progreso indefinido y entonces los sentimientos se van adecuando a este progreso y detrás de ellos la dogmática católica así el principio de la inmanencia concluye en un fatal relativismo ya no hay más verdades absolutas permanentes ni necesitamos de ellas de certezas como dijera un decano de la facultad católica de Buenos Aires no necesitamos de fundarnos en certezas absolutas cada cual tiene su verdad su verdad no hay la verdad usted tiene la suya yo tengo la mía usted dice que dos y dos son cuatro yo digo que dos y dos son tres repetémonos mutuamente yo respetaría a usted como persona pero no se disparate que ha dicho sin embargo está así cada uno tiene fabrica la verdad una verdad a la carta digamos de acuerdo a lo que cada uno va estableciendo de acuerdo y no existe por tanto el magisterio qué sentido tiene algo que viene de afuera que viene a contrariar mis sentimientos las aproximaciones que he logrado qué sentido puede tener de ahí que la misma encíclica sería vista como la opinión del papa es una opinión más porque no tiene ninguna autoridad extra el papa a la que tiene cualquier persona para imponerme a mí sus propios sentimientos el que tenga los suyos son estos sus sentimientos yo tengo los míos un relativismo total si todo depende de la propia experiencia afirma el papa con qué derecho los modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma el turco y no me refiero a ningún turco que haya acá que habrá numerosos supongo sino el turco o sea los turcos tienen sus propias ideas ¿por qué los voy a objetar yo? dejemos que brote de sus propios sentimientos de Allah y de Mahomet y de todos sus recuerdos entonces dice el papa con qué derecho los modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma el turco y atribuirán solo a los católicos las experiencias verdaderas y así unos veladamente y los otros sin reboso tienen por verdaderas todas las religiones dice el papa ustedes han oído eso y también esto se sigue diciendo por eso digo como decía el padre Jorge ha hecho piel en la iglesia estas ideas ya están casi corriendo dejémoslo todos adoran al mismo Dios lo llamen Allah lo llamen como sea pero todos adoramos al mismo Dios con otros nombres ideas modernistas pero se han hecho piel han entrado mucha gente piensa eso gente de parroquia gente sencilla piensa eso así que entonces vemos como estas ideas van triunfando este relativismo sabemos está en pleno vigor hoy en el año 2005 recordemos el papa Ratzinger poco antes de ser papa de ser elegido sostuvo en la homilía de la misa previa al escrutinio dijo el relativismo parece ser la única actitud que está de moda la única actitud que está de moda y el relativismo dice es el dejarse llevar zarandear por cualquier viento de la historia y así se va constituyendo una dictadura del relativismo dice el papa muchos creen que dicha tesitura es la que corresponde una fe adulta sigue diciendo Ratzinger o sea cree que es adulto ser relativista porque claro el ser el afirmar certeza como diría nuestro decano es una cuadratura intelectual el tipo que está cierto es demasiado corto es muy cuadrado todo lo ve reticulado el inteligente duda el inteligente es capaz de decir no hoy digo que dos y dos son cuatro pero no me cierro a que mañana puedan ser cinco es como una adultez entonces responde una fe adulta esto pero agrega Ratzinger adulta no es una fe que sigue las olas de la moda y de la última novedad adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo bueno pero esto es una opinión de Ratzinger dirían los modernistas él piensa eso nosotros tenemos otra así que entonces la teología ha sufrido un gran cambio con esto y muchos teólogos modernos se abrevan de estas ideas fue el padre Cornelio Favro y de él se va a hablar mañana quien ha tratado en varios de sus de sus libros de lo que llama la inversión antropológica que se está llevando a cabo como una nueva derivación de la herejía denunciada en la paciente esta transposición de la teología en antropología es decir en vez de ser teología es decir estudio de Dios es un estudio del hombre lo que interesa es el hombre el hombre religioso como se quiera pero el hombre en última instancia ya no es más teología estudio de Dios sino antropo hombre significa antropología es el hombre ahora el centro de la teología y esta esta idea esta tergiversación ha entrado por influjo en buena parte del protestantismo en la iglesia porque para el protestantismo Dios se interesa en el grado en que salva al hombre o sea Lutero no estaba tan interesado en caer de rodillas frente al Dios a quien adoraba en quien creía sino en que Dios lo salvase o sea había una especie de interés un interés un cierto utilitarismo de Dios Dios como un escalón para mi perfección para mi salvación no se preocupa el protestante como lo hizo el católico de saber lo que es Dios en sí para adorarlo para gozarlo para saborearlo para contemplarlo sino simplemente lo que es Dios para el hombre en el protestantismo no hay tendencia especulativa o contemplativa alguna como en el catolicismo tradicional ya no hay teología sino mera cristología en todo caso en el grado en que Cristo se acerca a nosotros para salvarnos y así se está desarrollando actualmente dentro de la teología católica el más grande esfuerzo de rechazo de la trascendencia y de lo sobrenatural estos según los los nuevos teólogos parece ser esto parece ser el único modo posible para poder seguir hablando de Dios en nuestra sociedad secularizada el hombre pasa a ser el centro todo incluido Dios se lo ve desde el punto de vista del hombre es cierto que siempre la iglesia ha expuesto una concepción digamos del hombre de la antropología siempre la iglesia lo ha expuesto pero no se trata de eso sino que ahora lo pone al hombre como centro de toda la investigación teológica miren que santo Tomás decía en la suma teológica en la doctrina sagrada o sea en la teología todo se trata desde el punto de vista de Dios bien porque es el mismo Dios de quien se habla o porque está ordenado a Dios como principio y fin de lo que se sigue que el sujeto de esta ciencia es Dios no es el hombre sino en todo caso es Dios en segundo lugar como Dios llega al hombre así que ha habido pues una tergiversación de los estudios teológicos de la teología si ustedes van a las universidades católicas van a ver que esta es la teología en que se insiste por lo menos a veces se dice alguna cosita de Dios en sí mismo pero como eso no interesa al hombre de hoy no le interesa mayormente que Dios sea lo que fuera a mí a mí me interesa lo que me pasa a mí etcétera o sea todo centrado en uno en última instancia también quedó herida la inteligencia de la sagrada escritura como lo explicó muy bien el padre Gavino Tavosi ayer llegando los horizontes de la teología dice el Papa de ahí la conocida distinción que hacen los modernistas del Cristo histórico ayer se habló muy bien de esto y del Cristo de la fe de la iglesia de la historia y de la iglesia de la fe de los sacramentos de la historia y de los sacramentos de la fe una dicotomía se establece entre la historia y la fe y esta dicotomía encuentra hoy también un ámbito predileccionado en la exégesis progresista para algunos de sus exponentes poco sabemos de la historicidad de Cristo solo nos contentemos o nos contentamos y contentemos con creer en él no nos preocupemos si existió cuánto tiempo vivió qué dijo creamos en él aun cuando carezcamos de fundamentos en la historia limitémonos a un solo ejemplo que toca la centralidad de nuestra fe el misterio de la resurrección de Cristo sabemos que dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado van a seguir nuestra fe es decir es un un bastión de la fe el misterio pues bien como señala el Papa en su decreto lamentable y un decreto que sacó acompañando a la encíclica para los modernistas dice la resurrección del Salvador no es propiamente un hecho de orden histórico sino un hecho de orden meramente sobrenatural ni de un hecho sino de un hecho de orden meramente sobrenatural no ni demostrado ni demostrable que la conciencia cristiana hará poco a poco sobrenatural o sea entonces esta idea que la resurrección no es real varios exégetas modernos están diciendo este mire yo conozco profesores no les voy a decir los nombres que los enseñan enseñaron en sus seminarios estas ideas provocando reacción gracias a Dios en buenos seminaristas pero es una vergüenza que tenga que los seminaristas salir en defensa de su fe conculcada pensemos en un solo ejemplo reciente el de una obra aparecida hace muy poco de un tal Torres Queiruga que es un pensador español de Santiago de Compostela y que ha sacado un libro que es en italiano que se llama La resurrección es senza miraculo o sea la resurrección sin milagro y que es una síntesis de una obra mayor del mismo autor que se llama Repensar la resurrección la diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y de la cultura año 2003 así que es algo bien moderno pero está abrevado en el espíritu modernista por eso estamos hablando de la revolución cultural que ha logrado el modernismo hasta poder gestar un profesor de escritura que enseñe estas cosas bien que dice nuestro autor él se hace eco de lo que afirma el idealismo moderno a saber que la resurrección surge de la idealización póstuma de Jesús muerto no solamente la resurrección no es un milagro sino que ni siquiera es un acontecimiento empírico histórico constatable real pero eso poco interesa ya que la fe en la resurrección no depende del hecho de que se acepte o no la realidad histórica del sepulcro vacío la resurrección física nunca podría ser algo aceptable para el hombre moderno ¿cómo va a aceptar eso el hombre que una persona que ha muerto que alguien que ha muerto resucite y entonces su fe cristiana se volvería incomprensible hay que hacerla comprensible la resurrección no es algo real digámosle para calmarlo no, no es algo real es un símbolo idea modernista es una aproximación dirían ellos no de otro modo enrostraba el papa a los modernistas en su encíclica Cristo aparece como resucitado en la fe fuera de la fe hay solo el misterio de una tumba vacía problema que por lo demás no interesa a la fe a ella solo le interesa el Cristo ideal el Cristo divino así pues dice este autor los discípulos no vieron con sus ojos al resucitado ni lo tocaron con sus manos porque esto era imposible estando él fuera del alcance de sus sentidos a priori eso lo que ellos vieron no tiene ninguna relación material con un cuerpo espacio temporal esto es claro evidentemente va contra toda la fe católica ¿no? porque precisamente nuestra fe si bien no se basa en la visión nosotros no vemos nuestra fe se basa en la visión de alguien de los que tocaron por eso dice San Juan en su primer epístole esa lindísima frase con que empieza lo que nosotros vimos lo que nosotros oímos lo que nosotros tocamos del verbo de la vida eso es lo que se anunciamos nosotros no lo hemos tocado a Cristo no lo hemos visto no lo hemos oído directamente pero sin embargo por la fe de los apóstoles por la visión de los apóstoles es por el Tomás que tocó y dijo señor mí Dios mío creo yo yo no lo he visto pero puedo repetir la frase de Tomás y decir como él señor mí Dios mío mi fe se funda en su visión y en la historicidad del hecho ¿no? en el realismo del hecho otro lugar en donde se ha continuado el ideario modernista en el tiempo moderno es como ya lo explicó también en la lindísima conferencia que dio hoy el doctor Catturelli sobre la teología de la liberación él lo centró en Gutiérrez me parece muy bien porque es el el que inventó creo el término no sé por lo menos el libro de él se llama así teología de la liberación pero además uno de los pensadores que más orgánicos para exponerlo es muy bueno para uno tenerlo de autor de cabeceras para ello pero hay otros autores y es solo una palabrita ya que te he dicho todo lo importante estos teólogos están tocados también por el modernismo inducen a un punto de partida diverso digamos así la teología tradicional partía de la revelación que viene de lo alto y luego la refractaba al orden temporal según estos teólogos de la liberación el acto primero será la consideración de la realidad social solo después como acto segundo vendrá la teología me acuerdo en una facultad argentina que se decía que la teología debía empezar con Mercedes Sosa debía empezar con el pueblo con los cantos del pueblo o con Mao yo veía una monjita saliendo de una facultad de teología con el libro del rojo de Mao bajo el brazo le estaban enseñando que de ahí debía partir de las realidades concretas etcétera debía partir la teología o del pueblo del pueblo del pueblo nuestro de los pueblos latinoamericanos etcétera o sea parte de un punto de partida un tal uno de ellos que se llama Asman uno de los teólogos de la revelación dice que hay dos maneras de hacer teología una es la manera tradicional donde la praxis es el punto de llegada se empieza con Dios teórico Cristo Salvador Redentor luego vamos a ver la caridad con el prójimo la praxis es digamos punto de llegada que se desprende de la verdad adquirida es como la aplicación dice de una verdad preexistente a lo real entonces la verdad así comprendida dice poseía un mundo propio una verdad teórica una verdad que se estudiaba en los libros en los manuales ¿de qué mundo era este? el de una realidad pensada dice no el de una realidad que existe sino que se ha pensado Santo Tomás se puso a pensar en un escritorio escribió la suma teológica al margen de lo que de la realidad externa entonces la teología en cambio de la libertad es portugués en el brasileño creo la liberación en cambio parte de una situación histórica concreta del hombre oprimido para desde allí reelaborar una reinterpretación del cristianismo del pecado de los grandes conceptos cristianos del pecado del pecado original de la gracia de la redención todo todo reelaborar a la luz del oprimido en este caso desde allí dice se enfrentan las palabras hechos y gestos de que nos da cuenta la sagrada escritura desde allí desde allí juzgo a la escritura desde allí rodeo el éxodo y veo en el éxodo una preparación de la lucha de clases actual y se reinterpretan los conceptos básicos de la teología dice Asman creación caída redención gracia liberación es decir otro modo un nuevo modo de hacer teología un modo realista y así ha dicho este autor también en un congreso que se realizó en San Miguel en la facultad de teología de San Miguel en el año 72 creo este autor asma sostenía que la teología no posee en sus fuentes en el sentido tradicional de la palabra es decir la biblia la tradición el magisterio resortes propiamente teológicos para elaborar proyectos históricos y políticos no niega que se pueda hacer una teología política o lo que se llama una teología pura en un escritorio pero juzga que es mala teología porque no ha partido de la realidad sino del escritorio y es gracioso porque en esa reunión que se decía una disparate tras otro había un laico que tenía mucho más sentido común que todos esos juras juntos y que no sé si siquiera si es católico creo que es protestante el doctor Masú que estaba ahí presente y juzgó tengo aquí escrito que en el fondo estaba sosteniendo una subordinación de la teología a la ideología bien dicho se lo dijo bien y en un debate refiriéndose Masú a una pregunta que alguien hizo al comienzo de la discusión sobre qué había que hacer para reformar una facultad de teología respondió si como Asman señala el criterio de evaluación de lo teológico es lo no teológico la respuesta es muy clara sencillamente habría que sustituir la facultad de teología por una facultad de ciencias políticas e incorporar dentro de ella como materia optativa a la teología siquiera con materia absoluta estuvo muy bien un balde de agua fría este movimiento pues de la teología a la liberación que encontró en la Argentina una una en el Zodote del Tercer Mundo un grupo muy compacto de un de los Zodotes ha producido un fenómeno muy importante me parece con esto termino este aspecto que algo se ha dicho pero me parece que es dudo si es Bloch o Mollman uno de estos dos autores que sostenía que al gran el gran proyecto proceso de inmanentización de la inmanencia que es el gran proyecto moderno según dice Gramsci para el comunismo para el occidente el gran proyecto moderno es crear una patria en la tierra una patria final el paraíso en la tierra que diría Mars pero lo se aplica en el occidente era falta un último paso para lograr la victoria de la inmanencia y el nuevo sentido común de pensar de la gente y es inmanentizar las virtudes teologales es decir mantenerlas mantener las palabras la palabra fe la esperanza y la caridad pero inmanentizar es decir entonces el surco pues de este modernismo inmanentizante se ha colocado esto lo señala muy claramente el documento romano en donde se condena esta teología de la liberación inmanentizar la fe ante todo es decir hay que seguir creyendo pero donde en la fe en la historia y solo en ella se cree o sea la fe no volcarla en Dios sino en la historia en el hombre podríamos decir para Asman más que a Dios en sí mismo y en sus misterios la fe se orienta a lo intrahistórico se hace historia o sea fe en el hombre en última instancia en los proyectos del hombre la esperanza también la esperanza deberá ser entendida a la luz del proceso de liberación ella no será sino confianza en el futuro como dice la instrucción de Roma que las condena a ellos confianza no ya la esperanza en Dios que decimos los católicos sino confianza en el futuro en los proyectos del hombre el haber elegido la palabra liberación es intencional en orden a distinguirla de salvación no le gusta esa palabra salvar el alma caramba que fea palabra que fea expresión aparece claro hoy escribe Gutiérrez que la finalidad de la iglesia no es salvar en el sentido de asegurar el cielo la obra de salvación es una realidad actuante en la historia así se busca entonces mostrar que la salvación no es algo ultramundano en relación con lo cual la vida presente se reduciría tan solo una prueba a un tránsito la mirada es cierto no se descarta más allá pero no para ver allí la verdadera vida sino la transformación plena de la vida presente la escatología ya está de algún modo presente la supresión de la miseria y de la explotación es un signo de la venida del reino dice Gutiérrez y también y finalmente la tercera virtud la caridad esta virtud que es bipolar ya que tiene por sujeto por objeto a Dios y al hombre por amor a Dios queda también horizontalizada por estos teólogos al menos en los énfasis que se le da pocos hablan del amor a Dios generoso gratuito y mucho quizá demasiado del amor al prójimo y aún este mal entendido la mejor forma de caridad encuentra su expresión dicen en la lucha de clases esa es la manera de amar precisamente como hoy explicaba muy bien el doctor Catturé la lucha de clases liberar al opresor del oprimido y liberar al oprimido de sí mismo también por lo demás como afirma Girardi o todos ellos esta lucha es innegable lo que solo resta saber en qué bando nos vamos a poner si la lucha de clases es como se afirma la consumación de la caridad teologal nada de extraño que los cultores de esta teología hayan optado por la estrategia de Marx aun cuando dice no adhieren a su como visión doctrinal hay que asumir a Marx dice Asman así como la teología tradicional no tuvo empacho en emplear un instrumento tan claramente marcado por el pensamiento helénico como lo fue la filosofía aristotélica al fin y al cabo Marx dice es mucho menos pagano que Aristóteles así que no habría ningún problema pues en asumirlo con lo que se instaura la lucha de clases aun dentro de la iglesia en la lucha de clases también digamos entre la jerarquía sobre todo el magisterio romano son desacreditados como perteneciendo a la clase de los opresores con los cuales hay que luchar de modo que las relaciones entre la jerarquía y las bases llegan a ser relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de clases bueno se ha dicho que a raíz del documento de la santa sede sobre esto de este tema la teología de la liberación ya no existe más completamente falso no es nada sigue existiendo en vastos sectores de la iglesia aunque evitándose el nombre pero mantenía en algunos casos no pero en muchos casos evitándose el nombre pero manteniéndose los contenidos bien también la encíclica se refiere a errores que sustentaban los modernistas acerca de la iglesia vamos a hablar de este temita brevemente que creo que este si no se trató me parece hoy perduran bajo otro ropaje perdura señala la Pachendi que para los modernistas la iglesia tuvo su origen en dos necesidades la primera es la que experimenta el creyente principalmente aquel que logró alguna experiencia singular para comunicar con otros su fe si uno quiere comunicar a los demás la fe me congrego y eso se crea la iglesia la segunda después que la fe se hizo en muchos está en la colectividad y tiende a reunirse en sociedad y a conservar y propagar el bien común por tanto que viene a ser la iglesia para ellos se pregunta el papa fruto de la conciencia colectiva o de la unión de las conciencias particulares no es la sociedad que fundó jesucristo que inició jesucristo sino fruto también ella brotando de abajo de las conciencias de las experiencias de los sentimientos cuál es entonces el papel del magisterio y bueno dicen qué vamos a hacer tiene que haber en toda sociedad la iglesia debe cohesionar a sus miembros entonces para eso se necesita que haya alguien que tenga autoridad doctrinaria modernistas se gozan en destacar que nuestra religión es una religión viva recuerda lo que decíamos al principio ellos quieren rejuvenecer a la iglesia dicen bien el cristianismo es algo vivo la iglesia es algo vivo pero sacan mal las consecuencias en toda religión que vive afirman nada existe que no sea variable y por tanto que no deba variarse es tremendo esto esta actitud de creer que vivir es cambiar constantemente esto es una actitud que muestra una gran superficialidad de alma el cambio en la liturgia por ejemplo hay que cambiar siempre hay incapacidad de gozar en lo mismo y lo propio de la persona profunda es gozar cada vez más en las palabras que las penetra y no le alcanza la vida para llegar a penetrarlas hasta el fondo no se prefiere el picaflor picaflor que salta de una parte a otra y por eso hay que cambiar eso creen que es iglesia viva lo otro es una cosa mortesina mortal la iglesia viva y de allí derivan ellos algo que les parece capital es lo dijimos la evolución de la doctrina o sea la señal de que la iglesia es joven es que evoluciona la doctrina que no se emperra en afirmar siempre lo mismo si no queremos que el doma la iglesia y la escritura y aún la misma fe languidezcan con el frío de la muerte deberán sujetarse a las leyes de la evolución y del cambio y ponen un ejemplo terrible de la idea en la idea que los cristianos se hicieron del mismo Cristo aquello más o menos divino que en él admitía la fe dice fue creciendo insensiblemente y por grados hasta que finalmente se le tuvo por Dios se lo consideró Dios fue creciendo la fe en ese anteriormente prosigue la encíclica se creía que la autoridad le venía a la iglesia de fuera esto es inmediatamente de Dios y por eso se la consideraba como autocrática podríamos decir pero ahora las cosas han cambiado y así como se dice dice el documento que la iglesia nace de la colectividad de las conciencias así igualmente la autoridad procede vitalmente de la misma iglesia la autoridad pues lo mismo que la iglesia brota de la conciencia religiosa a la que por tanto está sujeta y si desprecia esa sujeción obra tiránicamente es decir si la iglesia violenta lo que ha brotado de mi subjetividad es tiránica obra tiránicamente vivimos ahora en una época siguen diciendo en que se ha exaltado y con justicia el concepto de libertad lo que hizo que en la política se introdujera el régimen democrático luego si no se quiere excitar y fomentar la guerra intestina en las condiciones humanas tiene la autoridad eclesiástica el deber de usar de las formas democráticas tanto más que cuanto si no las usa la amenaza la destrucción y estas ideas están en plena efervescencia también hoy aunque no se la digan con estas palabras se multiplican las presiones desde abajo para que la iglesia cambie disposiciones disciplinares de larga data como el celibato y hasta elementos doctrinales y para fomentar dichas presiones los modernistas han recurrido a una inteligente distinción a su juicio los cambios evolutivos que lleva adelante el proceso histórico de la iglesia provienen del conflicto otra vez el tema hegeliano de dos fuerzas de las que una estimula el progreso y la otra pugna por la conservación hay dos fuerzas la fuerza conservadora reside vigorosamente en la iglesia y se contiene en la tradición y la representa la autoridad religiosa y eso tanto por derecho porque es propio de la autoridad defender la tradición como de hecho porque por hallarse fuera de las contingencias de la vida la autoridad pierde digamos ningún estímulo que le induzca al progreso está anclada fija la autoridad y siempre sale diciendo Cristo es Dios Cristo es Dios Cristo es Dios ya puede venir siglos Cristo es Dios Cristo es Dios o sea no tiene ninguna tendencia a cambiar ni nada afirmada es conservadora al contrario en las conciencias de los individuos en las bases diríamos hoy se oculta y se agita una fuerza esa fuerza rejuvenecedora que impulsa el progreso que responde a interiores necesidades sobre todo en las conciencias de los particulares especialmente de aquellos que están como dicen en contacto más particular e íntimo con la vida serían los laicos los impulsores del progreso nosotros los curas los que los frenamos la autoridad sobre todo eclesiástica frenante tradicionalista y laicado progresista los laicos pues serían así que hacer pues que hacer dicen los progresistas un convenio damos un pacto dice entre la fuerza conservadora y la progresista esto es entre la autoridad y las conciencias esas famosas conciencias de los particulares de lo dicho se sigue continúa el papa que los modernistas se admiran tanto cuando la autoridad los reprende claro pues como va a reprender si ellos están buscando rejuvenecer la iglesia cambiar la iglesia y los repende y los castiga lo que se les achaca como culpa lo tienen ellos como un deber de conciencia entendiendo que comprenden mejor las necesidades de la gente que recogen en sí se sienten impelidos a hablar públicamente no les importa pues que los castigue la autoridad en la convicción de que ni el progreso se hace sin luchas ni hay luchas sin víctimas a ejemplo de los profetas y de Cristo han dicho así que entonces son víctimas son mártires cuántas veces yo esta frase la he oído muchas veces en otras formas pero es la misma idea se siente como mártir esto lo dice este papa pero esperemos al otro que ya etcétera que va a cambiar o sea la historia va la historia va con nosotros esto otro es una fijeza la historia cambia deriva ni porque se los trata mal odian a la autoridad porque son buenitos también ellos no quieren odiar a la autoridad que en el fondo no hace sino cumplir con su cargo dice eh está dedicado a eso Roma está dedicada a frenar frenar a frenar ¿qué le va a hacer? dejémoslo solo se quejan de que no se les oiga porque así se retarda el progreso llegará no obstante dicen la hora de destruir esas tardanzas pues las leyes de la evolución pueden refrenarse pero no del todo aniquilarse y así siguen adelante en el camino que han elegido aún reprendidos aún condenados con la máscara de una aparente humildad finalmente los modernistas luchan por cambiar el concepto tradicional de las relaciones entre la iglesia y el estado pues ciertamente lícito en otra época afirman subordinar lo temporal a lo espiritual la unión de la iglesia y del estado dos sociedades perfectas de las cuales una porque tiene el llamado a lo sobrenatural tiene supremacía sobre la otra el poder temporal de modo que no deben haber conflictos el orden temporal es soberano en su causa y el orden espiritual etcétera el católico por ser también ciudadano tiene el derecho y la obligación de hacer con presidencia de la iglesia lo que juzga más conveniente en el orden político y cuando la iglesia pretende intervenir en cuestiones mixtas no hace sino cometer un abuso de poder bien también la liturgia se ha visto afectada por la cosmovisión de los modernistas a su juicio el culto brota de un doble impulso o necesidad ya que todo su sistema como vemos se engendra a partir de impulsos vitales uno de ellos es para dar a la religión algo de sensible no puede haber una religión puramente intelectual entonces hagamos liturgia hagamos tomemos pan tomemos vino movámonos etcétera hagamos liturgia y otro fin es el extender la iglesia lo que no puede hacerse sino en forma perceptible para reunirnos tener ocasión para reunirnos etcétera una aplicación de esta doctrina de esta liturgia nueva esta liturgia sacralizada que todos conocemos de memoria y cargada de ideologismo la encontramos en el ideario de la teología de la liberación en la instrucción romana se nos dice que la eucaristía ya no es comprendida en su verdad de presencia sacramental de sacrificio reconciliador y como don del cuerpo y de la sangre de Cristo se convierte en celebración del pueblo que lucha la lucha de clases es el camino para la unidad la eucaristía llega a ser así la eucaristía de clase en la pastoral litúrgica moderna conviene observar muchos elementos que también pero no tenemos tiempo de desarrollar esto claro que sería muy largo que tienen ciertos resabios a modernismo pérdida de la sacralidad en aras del sentimiento el famoso sentimiento a expresarse el sentimentalismo el moverse las manos el baile el antropocentrismo centrar la liturgia no para la glorificación de Dios sino para que lo encuentro de hermanos todos estos temas tienen no poco que ver con aquello por lo que se refiere a la catequesis también dice el Papa solicitan que en los libros para el catecismo no se consignen otros dogmas sino los que hubieran sido reformados y que están acomodados al alcance del vulgo o vulgo que otra cosa fue el catecismo holandés tan reciente y los problemas subsisten como sabemos como se ha repetido varias veces los papas últimos lo han tomado bien pio décimo terminemos obró como un sabio y como un santo se nos pide declaró al hacerse cargo del pontificado una divisa que sea la expresión de nuestra voluntad siempre presentaremos esta sola instaurar todas las cosas en Cristo quisiera decirle esto una anécdota pero ahora estoy preparando la redicción de un libro que escribí sobre el cardenal Pi el cardenal Pi es un cardenal del siglo fin del siglo XIX un nombre extraordinario realmente extraordinario que vio todo este de la época de Pio no no pero que vio todo este proceso y ha escrito para mí la mejor crítica del mundo moderno que conozco mucho mejor que Donoso Cortés o que los grandes pensadores de Mestre y otros porque lo ve de la teología el naturalismo el racionalismo el modernismo modernismo no porque no existía pero empezaba a existir en su época bueno y aquí que cuando sube Pio décimo era obispo como explicó y Monseñor un día lo llama un sacerdote le dice mire yo quiero aprender francés que ya había muerto el cardenal Pi que me recomienda usted y dice mire hay un autor el cardenal Pi de Francia que tiene un muy buen francés y muy buena muy buen contenido porque no lo lee y el Papa empezó a leer a leer Pi los nueve tomos de Pi fascinado con Pi y luego toma su lema de instaurar todas las cosas en Cristo de Pi el cardenal Pi lo aprendió de él y un día un sacerdote fue y lo vio lo encontró al Papa y llevaba un libro del cardenal Pi Papa le dijo usted lo conoce a Pi sí claro fue mi obispo dijo un sacerdote joven que lo admiraba a Pi y el Papa dice yo no hay día que no lea algún párrafo de este cardenal digo este dato porque es interesante esta figura extraordinaria para mí uno de los más grandes de la historia el cardenal Pi que mejor ha visto todo sobre todo en los tiempos modernos bueno decía que el instaurar el Papa pone como lema de su gobierno esta idea de instaurar todo en Cristo claramente entendió que este carácter recapitulador caput de cabeza en latín recapitulada una nueva cabeza la anfo de cabeza y Cristo recabeza recapitula recapitular la doctrina era esencial el Papa entendió que el asunto era doctrinal no disciplinar solamente ya desde su primera encíclica dejó en claro y aquí se lo ha dicho que la sociedad estaba atacada por la enfermedad más grave y profunda que es la apostasía la apostasía que es como dice el Papa como un anticipo de los males que nos están reservados para el fin de los tiempos o sea el Papa veía que era una crisis terminal aparentemente en la iglesia y por eso dice se combate en todas partes a la religión hoy más todavía ¿no? y los dogmas de la fe dice para aniquilar todo medio de comunicación del hombre con Dios más aún haciendo suyo lo que San Pablo puso como nota del anticristo el mismo hombre dice el Papa con atrevimiento inaudito ha usurpado el lugar de Dios elevándose a sí mismo a tal punto que aun cuando no le es posible borrar en su alma enteramente toda noticia de Dios haciendo sin embargo caso omiso de él ha hecho de este mundo como un templo dedicado a sí mismo para ser en él adorado por los demás bien así dice el Papa entonces por eso lo que Pío X vio en el fondo del modernismo fue como una aproximación al fin de los tiempos un drama total en donde la iglesia se vería sacudida desde sus venas desde sus entrañas verdaderamente aunque sepamos que la victoria de Cristo está más cerca dice el Papa cuanto más sufrimos la derrota eso dice no nos exime del trabajo por instaurar todo en Cristo pues bien por eso como dijo un gran historiador alemán de la iglesia Lorz dice el modernismo no es tanto un sistema de doctrina herético cuanto un modo herético de pensar en el fondo los modernistas al querer aliarse con lo que Pío no nos llamó la civilización moderna en un sentido negativo fruto de esta apostasía terminal hicieron suyo el espíritu del mundo por acercarse al mundo hicieron suyo el espíritu del mundo lo grave es que quisieron hacerlo actuando desde adentro como dijimos eso es lo peor y así al advertirlo Pío Décimo se adelantó 65 años a la observación de Paulo VI se diría se diría que a través de alguna rendija ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios Pío Décimo los ha desenmascarado descubriendo incluso los subterfugios a los que recurren de que se habló también en estos días saben ganar a los incautos dice apelando a su vanidad lo que produce profundo estupor es que católicos sacerdotes a quienes horrorizan según queremos pensar estas monstruosidades se conducen como si de lleno las aprobasen pues tales son las alabanzas que prodigan a los sostenedores de esos errores tales son los honores que públicamente les tributan que hacen creer fácilmente que lo que pretenden honrar no son las personas merecedoras acaso de alguna consideración sino más bien los errores que a las claras profesan y se empeñan con todas veras en esparcir entre el vulgo dice el Papa que los modernistas parecieran gozar con las deficiencias de la iglesia escriben historias dice donde con pretexto de aclarar la verdad sacan a luz con gran diligencia y evidente fruición cuanto parece arrojar una mácula sobre la iglesia más aún al tiempo en que se presentan como los precursores de una nueva etapa del cristianismo sobre texto de amor a la iglesia hacen suyas todas las objeciones de los adversarios de la iglesia de los protestantes de los modernistas de los comunistas que lo vemos hoy también todas esas ideas de hoy son enarboladas por a veces sacerdotes se presentan como restauradores de la iglesia dice el Papa y en apretada falange asaltan con audacia todo lo que hay de más sagrado en la obra de Jesucristo y además pareciera que sus principales adversarios no son los que se oponen a la doctrina católica no ya que envisten con extremada valedolencia y rencor a los varones católicos que luchan valerosamente por la iglesia esos son los principales enemigos los católicos integristas los católicos tradicionalistas ahí vuelcan toda su ofensiva ese es el enemigo no hay ningún género de injuria dice el Papa con que no lo oyeran de cada paso los acusan de ignorancia y de terquedad y cuando temen la erudición y la fuerza de sus adversarios procuran quitarles la eficacia oponiéndoles la conjuración del silencio no existen no marginal tot marginales manera de proceder dice el Papa contra los católicos tanto más odiosa cuanto que al propio tiempo levantan sin ninguna moderación con perpetuas alabanzas a todos cuantos con ellos consienten los libros de estos llenan por todas partes de novedades los reciben con gran admiración y aplauso cuanto con mayor audacia destruyen uno lo antiguo rehúsan la tradición y el magisterio tanto más sabio lo van pregonando finalmente cosa que pone horror a los buenos si la iglesia condena a alguno de ellos no solo se aunan para alabarle en público y por todos los medios sino que llegan a tributarle casi la veneración de mártir de la verdad con todo este estrépito así de alabanza como vituperios como vidos y turbados sobre todo los entendimientos de los jóvenes parte para no ser tratados por ignorantes estar al día parte para pasar por sabios entonces adhieren se entregan al modernismo el Papa propone varias términos medidas prácticas propuso entre ellas destaquemos una fundamental el cuidado en la doctrina que se enseña en los seminarios Dios mío cuando se le harán caso al Papa ya que no pocos modernistas dice el Papa ignorantes por lo general de la teología escolástica la que desprecian han ocupado los seminarios habla de una ocupación el Papa es territorio ocupado parece algunos seminarios quieren introducir novedades en la filosofía relegar la filosofía escolástica a la historia de la filosofía es un jalón de la historia lo estudian en la historia pero no es desde ahí que juzgan el resto de las filosofías un sistema envejecido se enseña a los alumnos la filosofía moderna la única verdadera la única que corresponde a nuestros tiempos y esto es si un seminario da la filosofía moderna no puede luego dar la teología católica la teología se avasa sobre una filosofía si se quita la filosofía realista tradicional no se puede fundar una teología seria yo a veces me han dicho no, no la filosofía está mal pero la teología está bien o viceversa no pueden dar es una cosa muy ligada están muy unidas y el Papa propone varias prácticas que son tan actuales el cuidado en la teología que se enseña en los seminarios como decíamos solicita que se cuide mucho la elección de los rectores y de los profesores de los seminarios o de las universidades católicas que también dan doctrina si alguno de ellos estuviera embebido de modernismo dice o imbuido de modernismo sin miramientos de ninguna clase sean apartados del oficio así de regir como de enseñar y si ya lo ejercitan sean destituidos por lo demás los obispos deberán prohibir la lectura de libros tocados por las ideas modernistas por lo demás el papa se preocupó porque se cumpliese lo que decía que esto es muy importante yo tengo la impresión y aquí una crítica que hago con cuidado ustedes ya son católicos prácticos no creo que se escandalicen de eso me parece que posteriormente a este papa ya muchas veces la autoridad eclesiástica no gobierna tomando medidas concretas que hace cumplir y observar que se cumpla sino con exhortaciones son como discursos favorables a las buenas cosas que se cante gregoriano a las misas tal cose tal cosa la gente ya aquí se le ha tomado el pulso que no pasa nada si no le hago caso y sigue adelante como decíamos el magisterio va por un lado es la tradición y la historia va por otra somos nosotros la historia la hacemos nosotros este papa se dio cuenta creo que de eso porque dijo para que estos mandatos no caigan en olvido queremos y mandamos que los obispos de cada diócesis pasado un año después de la publicación de las presentes letras y en adelante cada tres años den cuenta la sede apostólica con relación diligente y jurada de las cosas que en esta nuestra espístola se ordenan asimismo de las doctrinas que dominan en el clero y principalmente en los seminarios y en los demás institutos católicos sin exceptuar a los que están exentos de los obispos de autoridades obispos y también la superior de la zona religiosa para que a sus súbditos se refiere y más aún en el año 1910 el papa agregó un juramento antimodernista todo aquel que fuera profesor de un seminario o que fuera nombrado párroco o que tuviera alguna dignidad eclesiástica tenía que jurar sobre los santos evangelios ser fiel a este juramento antimodernista miren más no se podía hacer más aún y esto no tengo tiempo de contar sería bastante divertido entre 1909 y 1914 se fundó un sodalicio un piano que apoyaba el papa medio escondidas medio un círculo de digamos de inteligencia del papa repartido en todo el mundo en donde había personas de confianza que decían en la argentina el padre tal es de confianza el padre tal no este padre sirve para obispo este otro no apártenlo una persona en el lugar en los lugares con informaciones permanentes a la santa sede que tenía un fichero formidable de todo esto imagínense el odio que le tenían a estos señores a estos sodalicio un piano piano por pio pio décimo sodalicio o sea reunión de los que seguían al papa advirtiendo al papa entonces que estaba aún rodeado de modernistas que incluso entre sus colaboradores había modernistas el papa creo le hizo crear un monseñor un monseñorino amigo de él llamado Benigni este sodalicio un piano este que daba informaciones de todo el mundo de cómo se iba cumpliendo o no la encíclica bueno sea lo que fuere en 1911 una mirada global parece que el papa logró restablecer realmente el orden teológico en la iglesia sin embargo no todo terminaría allí si bien Robier que es un autor muy interesante en el diccionario de teología católica en la columna modernismo dice del modernismo no queda ya casi en Egipto en 1929 del modernismo no queda ya casi nada en este momento frente al observador sino el recuerdo más o menos oscurecido de una crisis doctrinal desde hace tiempo conjurada esto no es así dice lo contrario Tremontanto un autor que escribió no hace mucho más de 50 años después dice si relacionamos la Pachendi 70 años más tarde nos sorprende otro hecho lo que la encíclica denuncia a principios de siglo es decir el irracionalismo el antientialismo la filosofía del sentimiento la experiencia interior la llamada a la vida al corazón a la acción al deslizamiento de los racionales el sentimiento hasta la náusea todo esto ha subsistido hasta la actualidad y se encuentra también hoy día solo que empeorado y multiplicado por 10 o por 100 y desprovisto del genio metafísico de los gigantes de principios del siglo como Bersón y Blondel es decir ya no hay grandes modernistas como aquellos pero las ideas han seguido 100 veces más esto me parece que es mucho más real que lo que nos decía Riviar nosotros somos testigos de dicha supervivencia como señala Catturelli pueden ser comparar las disposiciones prácticas de la Pachendi con las de la encíclica Veritatis Esplendor de Juan Pablo II donde el Papa recomienda a los obispos su deber de vigilancia personal para que la palabra de Dios sea fielmente enseñada y exhorta exhorta ¿no? a las medidas oportunas y en cuanto a la doctrina la fide serracio es la confirmación más rotunda de lo que enseñaba la Pachendi casi 100 años antes con lo cual muestra que los problemas siguen sobre el tapete bueno esto es todo de la Pachendi de la Pachendi Gracias. La pregunta es si se podría relacionar la idea de inmanencia vital con la cosmología de un universo autogenerado. No, la menor idea tengo, no sé bien, soy ignorante, de este elemento cosmológico, de un universo autogenerado. Puede ser, puede ser que una relación, pero esta es la misma, dice más bien relación con lo psicológico y la segunda más bien con lo cosmológico. Yo no sabría dar... Ah, bueno, no había mucho digno de escuchar, que no sé, que no conozco bien el tema cosmológico, el tema, me parece que la inmanencia vital, más bien dice relación con la psicología, y el otro, la cosmología de un universo autogenerado, dice relación con otra cosmología. Puede ser que haya elementos paralelos o influibles uno, un otro, no sabría. Es una encíclica profética, creo que se podría decir, no sé bien, entiendo. Sí, obviamente, en la Pachendi lo ve, sí, es una encíclica profética, por lo que acabamos de decir. Es decir, mucho de eso se ha cumplido después de él. Él ha dejado un discurso que no lo tengo, es muy bueno, San Pío X, donde habla de que todas estas cosas que digo van a seguirse realizando, algo así, insinúa que él nos va a dar por terminado este asunto. Y los modernistas interpretaron mal el Concilio Vaticano II, sí, ciertamente, evidentemente que sí. De hecho, el Concilio Vaticano II, esto es un tema también largo y difícil de explicar, ¿no? En el Concilio Vaticano II hay algunos textos un poco ambiguos. De hecho, ahí hubo teólogos que estaban muy tocados por el modernismo y eran asesores de los obispos a veces, o obispos ellos mismos, y pusieron algunos textos bastante ambiguos. Uno de ellos, un sacerdote de ellos, un gran teólogo, un grande, digo, por lo menos muy afamado teólogo, dijo, nosotros vamos a poner este texto ambiguo, luego nos encargaremos de sacar las consecuencias. Eso yo lo he leído con mis ojos, eso. Por eso nosotros no tenemos que condenar el Vaticano II, sino interpretarlo a la luz de la tradición. Es la idea de Racing, una de las grandes ideas del aportofagado Racing, que es la continuidad. O sea, no hay dos iglesias, una que duró hasta el Vaticano II y otra que empieza en el Vaticano II. Cualquiera de las dos interpretaciones es falsa. Que murió en el Vaticano II es una barbaridad, no se puede decir eso. O que empieza en el Vaticano II es otra barbaridad más grande que la primera. Hay una continuidad. Ahora, si hay textos ambiguos o que parecen afirmar cosas contrarias, hay que optar siempre por la tradición. Esto lo han dicho claramente aún los últimos papas, y este que de manera rotunda, el édame de la continuidad de los dos. ¿No? Esta la, me parece que, decir, a ver qué es la cosita. Claro, si usted relaciona el método catequístico que parte del hecho de vida con el modernismo, y lo mismo con el ver, juzgar, actuar. Bueno, lo primero, claramente que sí, que sí. No estaría mal si fuera un hecho puramente pedagógico. Por ejemplo, ayer hubo un choque, qué sé yo, y de ahí a sacar una reflexión, puede ser una estratagema educativa, me parece. Ahora, si es con un concepto de sacar de la realidad lo que va pasando, por ejemplo, de un levantamiento piquetero, qué sé yo, una aprimación doctrinaria, ahí estaría ya modernismo. Pero lo otro, como método puramente educativo, puede ser bueno, porque es una manera de suscitar el interés en una cosa concreta. En cuanto al método, ver, jugar, obrar, no. No lo veo que sea, que tenga que ver con el modernismo. Me parece bastante normal. Lo inventó el padre Cardin, el fundador Leajoc. Creo que esto por lo menos lo popularizó, que hay que ver las cosas, o sea, de un diagnóstico, juzgar lo que está pasando, y obrar en coherencia con nuestra fe católica. Por lo menos se puede entender muy bien. Ahora, si uno lo entiende mal, no sé. Pero de por sí no tiene nada de malo. Ver, hacer un diagnóstico, juzgar, a ver qué, y qué hago, para cambiar o mantener esta situación. El método ver, juzgar, actuar, a otro más que... Porque se utilizó en Medellín, no sabía. Bueno, se utilizó. Y recientemente en la parecida de teología de la versión, no creo, por lo que acabo de decir. Bueno, qué opina el documento de la parecida, no lo conozco como para dar un juicio serio. El actual movimiento ecumenista de la Iglesia está influenciado por ideas modernistas, ciertamente, sí. Por lo menos vastos sectores, vastos sectores. Muy numerosos sectores, no es que simplemente alguno, ¿no? Está muy tocado por... Por eso el Papa ha insistido en la Iglesia única verdadera también, ¿no? Para que no se crea que esto es poner en condición paritaria a todas las religiones, como todos debemos hacer. Uno puede aprender. Yo, por ejemplo, había aprendido muchas cosas de los ortodoxos. Tengo mucho aprecio por Rusia, por toda esa cultura, y sé que hay muchos valores interesantes, algunos que hemos perdido. Por ejemplo, los rusos, la ortodoxia rusa desprecia profundamente el progresismo, desprecia las liturgias guitarreadas, milongueadas, eso no lo puede ver. ¿Cómo no voy a apreciar yo al mundo ruso? Esto es anticuménico, hacer esa liturgia loca, porque nunca nos vamos a unir con un país donde todavía se hace en serio la liturgia. O sea, el ecumenismo debe ser para que todos se hagan un solo rebaño, un solo pastor, ¿no? Para estar juntos un día y conversar. Eso para tomar mate un día puede ser, no digo tampoco que sea pecaminoso hacer tal cosa, pero reducir el ecumenismo a eso, o buscar dominadores comunes, entre todas las religiones, para quedarnos en eso y no hablar de lo otro, eso sería lo que es una traición, me parece, claro, ya no sería. Usted dijo que hoy día no hay reales cabezas modernistas, pero no son necesarias para seguir manteniendo este modo herético de pensar. Bueno, sí, siempre es importante que haya cabezas modernistas, y hoy no hay así de la categoría de versón de esos grandes pensadores de ese tiempo, ¿no? Pero esas ideas siguen con una cierta paternidad intelectual sobre lo que pasa ahora, aunque no se los lea directamente, y se puede, y como se ha creado ese modo herético de pensar ya, a veces no necesitan mantener la relación directa con los grandes maestros, pero puede haber pequeños maestros que les traduzcan esos grandes maestros. Quiero decir que no hay gente de tanta envergadura, pero gente imbuida de modernismo que ejerce pastoreo, pseudo pastoreo, sobre sus fieles, sí que los hay. ¿Cuáles son las congregaciones religiosas más afectadas por el modernismo en Argentina? Y la mayor parte, vamos a decir sinceramente, la mayor parte, más o menos, no sé decir, uno oye lo que dicen unos, cree que uno es el peor de todos, de repente se entera de otras cosas que no sabemos, casi todo. Por eso no han aparecido tantos institutos nuevos también, eso es una cosa muy, un fenómeno propio en esta época, ¿no es cierto? Pareciera que no se puede volver a las fuentes de los institutos, las grandes órdenes religiosas, sobre todo parece que hay una gran dificultad en volver a las fuentes, los motivos no los conozco, pero es así. Y quizá eso sea que Dios está suscitando grupos nuevos que a veces se inspiran en los grandes órdenes antiguas. Por ejemplo, hay institutos nuevos que se inspiran mucho en San Ignacio, en los ejercicios espirituales, otros que se inspiran mucho en Santo Tomás, o en San Benito, y a veces cumplen mejor las ideas de los fundadores de esas grandes órdenes, quizá que en la orden que aparentemente está, iba a decir, usurpando el nombre del fundador. Usted mencionó la teología del trabajo, etcétera. ¿Qué es la teología del cuerpo? Y bueno, es mirar al cuerpo no simplemente del punto de vista físico-químico o anatómico, como se llama, sino el cuerpo, por ejemplo, como lo estudia San Pablo, no es nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, hay toda una teología del cuerpo también, que no se agota en lo físico-químico, sino que entra en la orden de la redención. O sea, Dios nos salvó a través de un cuerpo, a través de una materia, Cristo asumió un cuerpo, una materia, y ese cuerpo es el que recibimos en Eucaristía, etcétera. Tantas cosas, y eso noblece nuestro cuerpo, en el grado en que adherimos a Cristo, etcétera, ¿no? Me parece... Sigue existiendo actualmente el juramento antimodernista a los sacerdotes? No, ha sido quitado por Pablo VI. ¿Qué influencia hay en el modernismo del pensamiento de Rousseau con su religión cívica y su nuevo hombre educado por el Emilio? Y pienso que sí también, ¿no? Porque aquí la supresión del pecado original que realiza Rousseau, el hombre naturalmente bueno, me parece que tiene que ver en el sentido de que si todo sale de adentro, del sentimiento, de las convicciones internas del hombre, ¿no es cierto?, pareciera que la bondad está allí y no hay nada que venga de afuera, ni la autoridad legítima, ni la autoridad divina, ni la teoría humana. Habría alguna influencia en la educación del Emilio, del chico este, la educación de dejarlo crecer, digamos, expandiendo sus instintos, por así decirlo, no inclinándolo a la religión hasta los 15 años, hasta una edad grande ya, no serle, en fin, yo creo que sí, no sabía decir si ellos, autores modernistas, han recurrido al pensamiento de Rousseau como han recurrido al de Lutero, ¿sí? Pero es muy probable, porque me parece que se presta mucho, todo el ideario de la Revolución Francesa tiene que matar el proceso este de la Revolución Anticristiana, ¿no? En términos generales, ¿qué papel tuvo o significación en la expansión del modernismo y todavía tiene Jacques Maritain? Y grande, ciertamente. ¿Saben ustedes qué? Maritain tiene dos grandes épocas, una época en que era discípulo de Léon Blois y de la acción francés, relacionado con eso, cuando viene la condenación de la acción francés, al cual tema muy largo de tratar, él se siente tocado, abandona todo eso y empieza a gestar una concepción muy diversa de la inicial, que era tomista, claramente tomista, y después dejó de serlo y empezó a hablar de una nueva cristiandad, o sea, no la cristiandad como impregnación evangélica del orden temporal, sino una cristiandad, digamos así, en donde se encuentre todos, nos encontramos comunistas, judíos, católicos, todos nos encontramos en algunos valores comunes, pero ya no más con la realeza social de Jesucristo, y uno renuncia todo eso. No sé, a la relación con el modernismo, bueno, no sé, sí, tiene que ver, me parece, de golpe no se me ocurre establecer lazos muy concretos, entre una y otra cosa, pero debe haberlo, sí, esta nueva cristiandad puede ser, una cristiandad que de algún modo dependa también de los sentimientos de todos, en que concordemos, sin ninguna intervención de afuera, todos concordamos en la misma cosa, el comunista, el judío, el cristiano, esos valores comunes, como se llama ahora valores comunes, entonces a lo mejor tenga que ver, que nos compete como laicos católicos frente a sacerdotes que predican o introducen prácticas o conceptos modernistas en las misas que celebran, es imprudente reprenderlos, ¿de qué forma? ¿De qué forma es imprudente? No, ¿de qué forma reprenderlos? Y bueno, y sí, hay un rol, el padre, muy bien, el padre Jorge en su libro sobre la exégesis pone todo un capítulo final sobre qué hay que hacer cuando uno hace un disparate en la iglesia, una interpretación exegetica disparatada, recursos que un laico puede usar, en algún caso puede deber usar, de remitirlo a la autoridad eclesiástica, o sea, lo que pueda, ¿no? Lo que puede, él lo ha hecho, por ejemplo, en un caso de un profesor, de un exégete argentino, que hizo una queja a Roma, y Roma le ordenó retractarse, y bueno, es interesante, hizo una retractación pública, después seguirá en su cosa, pero eso, no, 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 quiero decir que cabe en reacción, él hizo la suya y un laico culto puede hacer la suya, tanto en el campo de la liturgia, por ejemplo, en el campo de la liturgia ahora se ha dicho, por ejemplo, algunas cosas que el Papa, Juan Pablo II, ya exhorta a que se recurra a la autoridad eclesiástica, y conozco amigos míos que por algunos problemas que ha tenido, por buenos motivos, digamos, ha hecho un recurso al obispo, ha hecho, ha seguido toda la cadena, al obispo auxiliar, al obispo titular, sino a Roma, a la congregación de culto, etcétera, todos los requerimientos. Bueno, es un trabajo un poco pesado, pero es posible hacer, o sea, quizá no, no, que ahora ir a reprenderlo, debe de manera, la forma y en dónde, no sé, no, no, no sé, en algún caso van a la sacristía, le comentan luego al Padre, que no, si cree que, como toda corrección fraterna, si uno cree que va a ser completamente contraproducente, quizá no valga la pena, pero si puede realmente, si el hombre tiene buena voluntad y se equivocó en un acoso, el Padre le ha entendido mal esto, algo así, dicho de buena manera, puede hacer conveniente. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.